JVN Record Ya pasaron los días de hambre Seguinda y de secar ropa en alambre Ay, qué lindo recuerdo Si te acostaste conmigo ni me acuerdo Estoy moviendo y haciendo los millones En mi jet privado, barcos y aviones Las mujeres me aclaman, me llaman Por mi linda cara, no es Es por los carros, la plata y la fama Hasta tu novia está conmigo en la cama Wow, hoy es martes El 1 hubo fiesta en mi yate Tú me tiras porque quieres ser famoso Tú me tiras porque quieres ser grandioso Oh, me llaman Alcele ¿Quién es? Mi friend Martinelli Llámame ahora, estoy con Bruno Tamburelli Pa' que yo quiero hacer man to man Soy millonario como Roberto Durán Oh, por la Virgen de Fátima Yo no le tiro a ustedes porque me dan lástima Parquea el Corvette Mejor dicho, el avión y el jet Ustedes respiran aire por el gusto Viven con su mamá hasta cuando son adultos JVN Record Ficte tu, Ficte tu La de mi de Ficte tu Ficte tu, Ficte tu La de mi de Ficte tu Much hat, much hat, much hat Much hat, much hat, much hat Much hat, much hat, much hat Se dice en inglés, the weather is very hot Much hat, much hat, much hat Much hat, much hat, much hat Much hat, much hat, much hat Se dice en inglés, the weather is very hot Habla con Dora la exploradora, para que te dé clase de inglés que se te quite el estrés Habla con Dora la exploradora, para que te dé clase de inglés que se te quite el estrés Much hat, much hat, much hat much hat, much hat, much hat Sedicen inglés, the weather is very hot Much hot, much hot, much hot Much hot, much hot, much hot Much hot, much hot, much hot Sedicen inglés, the weather is very hot Fui tetu, fu tetu La del Twitter, fu tetu Fui tetu, fu tetu La que escribió, fu tetu Fui tetu, fu tetu La del Twitter, fu tetu Fui tetu, fu tetu la que escribió fuiste tu much hot, much hot, much hot much hot, much hot, much hot said he said in English the weather is very high much hot, much hot, much hot said he said in English the weather is very high hello, this is Obama Ay, cualquier cosa que se mueva y tu veas, mi zapatillas ahora mismo están mosh hat, Mi suéter está Mosh Hat Los rines en mi carro están Mosh Hat Todo está Mosh Hat, ahora mismo Mosh Hat La moda, los suéter, Mosh Hat Ya tú sabes, todo lo que van a sacar esto llega adelante Mosh Hat M-O-C-H Mosh Hat Mosh Hat Mosh Hat, Mosh Hat, Mosh Hat